Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Digimon World Dosk y ahora antes de nada voy a digivolucionar algunos que ya están listos para digivolucionar por ejemplo vamos a mirar si es, voy a mirar de una vez si hay algunos que ya están listos o no aunque todavía está muy lejos vamos con éste, empecemos con éste, no está listo porque le falta ataque quizás aumentando el ataque pueda digivolucionarlo y si no es suficiente lo puede generar venimos omito algunos porque sé que algunos no pueden digivolucionar ciertos niveles como los campeones no pueden digivolucionar del 30 para abajo y los perfeccionados todavía no están al nivel suficiente pueden digivolucionar del nivel 50 para arriba el resto no este ya está listo para, bueno aún no, todavía no, todavía no está listo para digivolucionar y listo aquí está, aquí están los que están a punto de digivolucionar ah Black Mega Gargomon Black Mega Gargomon o eso, creo que así se llama y listo de ese Gargomon y listo y listo me imagino que del Mega no se puede digivolucionar más pero hay Digimon que puede digivolucionar DnA aún estando en nivel Mega y ahora y ahora vamos con este puede que pueda que no te diga pero sí lo puedo regenerar Mamemon puede diga evolucionar DnA pueden diga evolucionar DnA puede diga evolucionar DnA actitud del Digimon, algunos Digimon los digivolucioné y dejen de por fuera de cámara y por eso voy cambiando de lugar, voy a colocar al ángel en esta digigranja veamos si este Digimon tiene ya las estéticas para digivolucionar, todavía falta poco pero este listo ahí están 49 me imagino que es el máximo en todos los Digimon estos algunos que los voy a dejar para así para lo de las misiones futuras a estos no los voy a tocar, tan siquiera veamos, creo que creo que me equivoqué, puede que me equivoqué vamos a colocar artículos, este es para mejorar el ataque y con eso vamos a entrenar bueno aún tiene, aún ya está entrenado así que no vale la pena y ahora vamos a entrenar con el ataque los entrenamientos como que tienen muy pocas posibilidades de tener éxito tiene muy pocas posibilidades de éxito veamos si ya está listo para digivolucionar o no todavía no así que en vez de eso voy a regenerarlo y de una podría aumentar la aptitud si quiero podría degenerarlo a Patamón y así armos digivolucionarlo Patamón es uno de los Pokémon, es uno de los Digimon que pueden digivolucionar pueden digivolucionar con un DigX y ahora sí nos vemos en el mostrador de misiones listos o no y ahora ya hemos completado las misiones de especie hasta el momento y ahora vamos a ir por la misión de la unión solicitados por la sede de la unión solicitados por la sede de la unión y el que sigue a cargo es Raigo busca en el Digi Area busca en la Digi Area entera para conseguir pistas sobre el incidente y nos vemos en la sala de la unión ¿Has oído algo cerca de la jefa Julia? No, nada de nada, he estado intentando contactar también con ella ¿Dónde puede haberse metido? el sistema de comunicaciones de ciudad no está totalmente restaurado así que podría ser el por qué nosotros no podamos dar con la jefa pero no parece que ella permanezca fuera de contacto todo este tiempo esto nunca había sucedido antes no te preocupes sabe cuidarse ella sola lo más seguro es que esté bien ¿Jonath lo hiciste? ¿Ygmo? si oyes algo acerca de la jefa por favor hasmelo saber de inmediato Entendido te lo haré saber Estaré esperando Jonak, no encontramos nada acerca de la jefa Ella ni siquiera ha contactado con su Digimon Estamos en un callejón sin salida Así como una misión de la unión, una investigación de toda la vigiaria ha sido ordenada Pero no hemos sido capaces de reunir nada de información Jonak, ¿Crees que puedes cooperar con otro Stammer? Y encontrar dónde está la jefa Cuento contigo Okidoki Llegó el momento de irnos a la misión A la siguiente misión No sabemos a dónde ir Y se vienen a hacer cortes Jonak, justo a tiempo ¿Has tomado la búsqueda de investigar toda la vigiaria? ¿Cierto? Ups, creo que hice otra voz Me equioqué De dos También tomamos la misión y acabamos de hablar con Spike Parece que hay unos cuantos Stammer que aún no han regresado a la ciudad Definitivamente algo está pasando El grupo de Punch es uno de esos que están desaparecidos No hemos visto a la jefa Julia desde hace un tiempo Me pregunto si la jefa también podría desaparecer Eh, la jefa Julia ha desaparecido Jonak, ¿Cómo sabías eso? ¿Eres un VIP o algo así? Newton, ¿De qué estás hablando? Bien Esta conversación es secreta Esta conversación es secreta No podemos hablar aquí Eh, entonces ¿Dónde deberíamos hablar? No es mi sitio Es un desastre Yo no iría en tu lugar Lleno de basura Deja de bromear Eso no es complicado Ey, Jonak Vamos a ir a su lugar A su lugar también Vamos a investigar a Spike Vamos a invitar a Spike también Creo que sería mejor dejar que el grupo de su quequillo lo sepan También Vamos todos juntos y hablemos en el lugar de Jonak Okitoki Y hicimos un viaje rápido Así que, aún no tenemos pistas sobre la jefa Julia ¿Hay alguna pista en causa de la jefa? Ya veo Vamos a conseguir el permiso del jefe No podemos entrar sin la dirección de la casa Sí, incluso Raigo no puede buscar la casa de la jefa Julia Creo que es un poco triste Pero la jefa no le prestaba mucha atención a Raigo La jefa Julia y Raigo definitivamente no hacen buena pareja Supongo que sí Todos los hombres son como estos en estos días De todas maneras necesitamos encontrar un líder Parece que su quequillo y Kakumi parecen tener algo Estás en lo cierto Pero, ¿por dónde debemos empezar a buscar? Jonak ¿Por qué no preguntas a Cole Colmillo Luminoso? ¿Estás seguro? Es Colmillo Luminoso ¿Y si es un espía? Él es muy fuerte Jonak Tú dijiste que cuando el Colmillo Luminoso actuaba de forma extraña Estaba actuando normalmente Pudimos encontrar algo en Ciudad Zenit también Solo estamos perdiendo el tiempo Como este Entonces Llega a él A él Jonak Jonak ¿Por qué no contactas con él? Y os encontráis en alguna parte para que pueda hablar ¿Pero dónde? Se necesita un lugar donde no tengamos interrupciones Y estemos a salvo Vamos a conseguir que venga aquí Eso es ridículo Aquí no Él es de Colmillo Luminoso Él podría ser el enemigo Pero probablemente No hay otro sitio donde esté a salvo Y donde no seamos interrumpidos Interrumpidos Por no hablar de que ya estamos aquí Pero Es peligroso Estoy de acuerdo con Newton Pero es Jonak el que tiene que elegir Cos debería estar bien Le enviaré un email Así que lo has hecho Jonak Gracias Bien entonces Llámale de inmediato Por lo visto Parece que el Digivice funciona también de De comunicador Ahora nosotros solo tenemos que esperar a que contacte con nosotros Él contestó ya ¿Qué dijo? Él viene de inmediato Ok Ok Jonak Ko solicitó el acceso Así que Dio el visto Bueno Wow Mira a todas estas personas Hola Pazcomón ¿Ganaste algo de peso? Eso es un secreto Por favor Siéntese como en casa Y ahí llega Ko De Colmillo Luminoso Jonak Hola Hola Ko Gracias por venir Soy Spike El Summer Plata de Cuerpo Nocturno Hola Spike Adelante Entra Si Entra Hay un poco de desorden Gracias De parte de todos los Cuerpos Nocturnos Te damos la bienvenida Aunque solo somos nosotros Oye Ko Estamos en un serio aprieto Porque nuestra jefa Está desaparecida Incluso el grupo de Punch Está desaparecido Newton ¿Y si en realidad es un espía? Oh He dicho demasiado Pero si Vamos a hablar sobre ello De todas formas Cosas como estas No pueden mantenerse en secreto Así es Por eso le pedimos que vinieras Ko ¿Has escuchado algún rumor Sobre la jefa Julia En Colmillo Luminoso? Cualquier cosa puede ser de ayuda En realidad No he vuelto A su ciudad Últimamente Y eso porque Últimamente Todos los Colmillos Luminosos Han estado actuando Extrañamente Han dejado de hablar Es un tanto Espeluznante Ya veo Los Colmillos Luminosos También están actuando raro Esto es muy extraño Esto va Más allá Podría tener algo que ver Con la desaparición De la jefa Julia ¿Hace cuánto Que la gente Actúa extraño? A ver Oh Creo que Pulsa Y Comachi Empezaron a actuar Extraño En Valle Límite Si Lo recuerdo Eso es Fue El Valle Límite Valle Límite Esa Digiaria Que apareció De la nada Ese lugar Es sospechoso Aún no sabemos Mucho Sobre esa Digiaria Debe de haber Algo ahí ¿Se te ocurre Algo más? Bueno A ver Ha habido Un mogollón De búsquedas Que van a Glaciar Acceso Después del torneo He estado Ocupado Así que no he Revisado una Misión de la unión Pero Glaciar Acceso Tenía una conexión Con Ciudad Nadir No No La conexión Aún no está Establecida Tenemos que hablar Con Daigo Sobre esto Jonah Enviaré El ADR Procontocol De mi Digivice A tu Digivice Te hará una Conexión A Glaciar Acceso Si Hemos Premio Gracias Me alegro De haber Contado Contigo Ahora Iré a Reportarle Esto A Raigo Entonces Milton Y yo Iremos A investigar Valle Límite Entonces Buscaremos Al grupo De ponios Estos Tres Tontos Son una Carga Y de A Ciudad Intentaré Conseguir Un poco Más De Información Gracias Co Pero Ten Muchísimo Cuidado Podría Ser Peligroso Bueno General Quiero que Vayas A revisar Glaciar Acceso Haznoslo Saber Cuando Consigas La menor Información Tened Tened Cuidado Todos Vosotros Retirados De acuerdo Vaya Vaya Todo Ese Diálogo Si que Ha Tomado Su Tiempo Vaya Vea Pues Y Ahora Si Nos Vamos A Dirigir Al Glaciar Acceso Aunque Pensándolo Bien Voy a Dejar El Capítulo Por Ahí Si Les Gusto No Deben Darle Un Digi Like Suscribir Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Sus Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau Chau Chau